Y mire, hace unos minutos apenas concluyó la reunión entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Andrés Manuel López Obrador estuvo con ellos, por supuesto, ahí se reunieron en Palacio Nacional, esto a seis días de cumplirse nueve años ya de su desaparición. En este encuentro se presentaron información, informes del avance en las investigaciones sobre el paradero de los estudiantes.